A ese torito barroso yo me le vengo a quedar Todos dicen que es muy hibrioso y que si me va a tumbar Ya derrotó a los pinetes por todita esta región Y ya todos lo conocen con el nombre de campeón Pero no, pero no, pero no le tengo miedo Yo no vengo a ver si puedo sino porque puedo vengo Y verán, y verán, y verán que me le quedo Y no le daré ese gusto de aventarme por el suelo Traigo a mi chata, mi monta voy a brindarle Esa linda vaquerita siempre viene a acompañarme Y el año que entra al rodeo a Dios le diré Porque con mi vaquerita muy pronto me casaré Y vámonos al jaripeo mi gente Ya me amarré las escuelas, parreras y sombrero Estoy listo para retarlo como todo un buen vaquero Ese toro es tan diablado, ya quiere salir al ruedo Ya se encuentra encajonado y se muestra muy inquieto Pero no, pero no, pero no le tengo miedo Yo no vengo a ver si puedo sino porque puedo vengo Y verán, y verán, y verán que me le quedo Y no le daré ese gusto de aventarme por el suelo Traigo a mi chata, mi monta voy a brindarle Esa linda vaquerita siempre viene a acompañarme Y el año que entra al rodeo a Dios le diré Porque con mi vaquerita muy pronto me casaré ¡Suscríbete al canal!